Paola Televientes, muy buenas tardes, así es, nosotros nos vinimos hasta el sur de Bogotá, exactamente la localidad de Bosa donde se registró este caso, vea, justo detrás mío en un conjunto residencial en el cuarto piso estaría la menor de edad de aproximadamente cinco años abandonada que estaría cerca de la ventana y con el riesgo de caer al vacío, lloraba constantemente de inmediato los vecinos alertaron a las autoridades y llegaron uniformados de policía de infancia y adolescencia para poder acatar este caso. También llegó en ese momento la madre de familia que al parecer y según las autoridades estaba bajo los efectos del alcohol, la menor de edad fue entregada al ICBF para el restablecimiento de sus derechos, pero lamentablemente este no es el único caso que se registra en las últimas horas aquí en el país, también en Corozal Sucre una madre habría golpeado a su menor de edad y por supuesto también la menor de edad fue entregada al ICBF para el restablecimiento de sus derechos, nosotros recopilamos ambos casos y este es el informe. Vecinos del barrio Bosa Laureles en el sur de Bogotá alertaron a la policía por el abandono de una menor de edad de aproximadamente cinco años, al parecer la niña lloraba mientras se asomaba a una ventana de un cuarto piso con el alto riesgo de caer al vacío, según el mismo reporte la niña estaba sola desde las 10 de la noche. De inmediato llegaron uniformados de la policía de infancia y adolescencia y al tiempo llegó la mamá quien presuntamente estaría bajo efectos del alcohol. Están encerradas llorando prácticamente más de cinco horas y usted en estado de licoramiento. Inmediatamente la policía inicia el proceso de restablecimiento de derechos donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar determinará qué va a hacer con estos padres quienes dejaron a esta menor abandonada en el apartamento. Este caso se presenta horas después de que la policía de infancia y adolescencia se pronunciara sobre otro caso de maltrato de niña en Corozal, Sucre. La comisaría retiró a la menor del núcleo familiar para el restablecimiento de sus derechos. De igual forma se inicia el trámite para el proceso judicial a que haya lugar de la responsable de estos hechos. Ningún hecho de maltrato infantil se puede permitir para denunciar alguna situación en la que los derechos de un menor de edad se vulneren se puede comunicar a las líneas 123 de la policía y 141 del ICBF. Si bien el abandono no se tipifica como un delito se afecta a la integridad de los menores de edad según policía de infancia y adolescencia en lo corrido este 2021 se han registrado más de ocho mil 961 casos de maltrato contra niños, niñas y adolescentes. Por el momento es la información que nosotros les podemos registrar desde el sur de Bogotá. Diana Coronado, Noticias RCN. Ustedes tienen más información. Muy buenas tardes. Diana.